Música Vamos a realizar el armado del circuito de alto flujo para el ventilador mecánico Drager Evita D500 Primero vamos a reconocer los materiales a utilizar, tenemos el kit de alto flujo, en este caso es marca Armstrong También vamos a utilizar el calefactor, un frasco de agua estéril y para este calefactor necesitamos sus dos sensores de temperatura Vamos a observarlos, tenemos el cable azul y el cable amarillo El kit de alto flujo contiene un corrugado corto que va hacia el ventilador Un corrugado largo que va hacia el paciente La jarra humidificadora de prellenado automático Y la cándula nasal Bien, vamos a empezar armando el circuito Primero tenemos que conectar el calefactor en el soporte del ventilador mecánico Ahora vamos a colocar la jarra humidificadora Vamos a presionar E ingresamos presionando hacia el calefactor Vamos a retirar las tapas de la jarra humidificadora Independientemente podemos usar para el ventilador o para el paciente Se sugiere la cercana hacia el ventilador Colocamos el filtro bacterial y viral Luego el corrugado corto hacia el ventilador Ahora vamos a colocar el corrugado largo Este irá hacia el paciente Observamos que tiene un bifurcado Procuremos que quede la altura de los sensores de temperatura Y finalmente colocamos la cándula nasal Ahora vamos a colocar los cables de temperatura Empezamos con el cable amarillo Observamos la entrada La entrada de trébol va hacia el bifurcado Y ubicamos la marca de Fischer Paker Esa va hacia arriba Ahora colocamos el cable azul Observamos la marca Esa va a ir hacia la derecha Continuamos con el cable Observamos una muesca Esa tiene que coincidir con la muesca del bifurcado Y la otra porción del cable Va hacia el corrugado largo Ya tenemos armado nuestro circuito No olvidemos conectar el agua destilada Y esta es de prellenado automático Vamos a encender el ventilador mecánico Tiene que estar conectado a la corriente eléctrica Y a la fuente de oxígeno Así como también hay que conectar el calefactor Encendemos presionando el botón verde También encendemos el calefactor Presionando el botón de encendido Vamos a programar el calefactor Lo mantenemos presionado 3 segundos Para cambiarlo en modalidad no invasiva Recordemos que esta temperatura Se va a graduar de manera automática Ya encendió el ventilador Vamos a admitir un nuevo paciente Confirmamos con la perilla Nos aparece una nueva ventana Nos vamos hacia circuito respiratorio Elegimos el tipo de circuito que hemos colocado En este caso no está dentro de la lista Y colocamos otro En la parte inferior vamos a elegir El tipo de humedificación Escogemos humedificación activa Nos dirigimos a la primera pestaña En tipo de terapia vamos a elegir El oxígeno terapia Confirmamos con la perilla En la parte inferior izquierda Vamos a ajustar los parámetros de la terapia Regulamos el FIO2 desde 21% hasta 100% Y nos permite un flujo desde 2 litros Hasta 50 litros por minuto Cerramos Vamos a iniciar ventilación Y confirmamos Entonces ya iniciamos la terapia En la parte inferior podemos modificar los parámetros De acuerdo a las necesidades del paciente Si queremos suspender la terapia En la parte inferior derecha Presionamos Y luego colocamos espera Confirmamos con la perilla Para apagar el ventilador Presionamos el botón verde Aceptamos Y volvemos a confirmar Gracias ¡Gracias!